Si usted es yardero como yo, les recomiendo esta herramienta. Yo aquí me voy por el güiro porque la otra no me gusta, hace un trabajo muy malo y en cambio con este, con el güiro hago dos trabajos de una vez, voy haciendo la orilla y voy guiriando las partes que necesitan. Miren, voy acá despacio porque voy grabando con una mano y con otra mano la voy usando, así que por eso voy despacio, pero con las dos manos libres, olvídense, soy un rayo con esa vaina. Pero esta no está acá a la venta en Tic Tac Shop, esta vaina es otro rollo, miren, la puedo usar de varias formas, imaginen, nomás estoy haciendo el video aquí porque a mí me encanta la verdad. Los que se dedican a la yata con esto pueden hacer una orilla bien recta, porque si lo hacen con el güiro normal, les queda toda panda y toda más leche, en cambio con esto les queda recta, bien chingona. Yo todo el tiempo lo hago con esto y dura mucho, miren, ahí voy, miren con todo, ahí rápido, un centellazo, ahí voy matando dos pájaros de un tiro, güey, la puedo usar de varias formas. Y no tira piedras ni nada, cualquiera puede decir que tira piedras y miren, ahí está el trabajo terminado, miren. Todo ahí un chingonazo, que es la propiedad que da bien chingonas con este. Gracias.